El hechizo de exterminación es tener las proporciones correctas. Es un equilibrio muy delicado. Lo que necesitan... ¡Ah! ¡Ahí está bien! ¡Ah! ¡Eh! ¡Voy a ayudarte, cariño! ¡Ya voy! ¡Como les decía, necesitan partes iguales de sol y partes iguales de luna! ¡Oh, atrapa este libro! ¡Atrápalo! ¡Quieto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya está! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! Entonces recuerde, lo más importante del hechizo de exterminación es tener el... Entonces, ¿qué tal si lo dejas ir y vamos directo al grano? Tanta charla no hará salir al conejo de la galera. No, pero evitará que las aldeas pequeñas se conviertan en asnos. Dije que lo sentía. ¡Ay! Supongo que no es coincidencia que haya sido la aldea de mi madre. Ya dije que lo siento. De acuerdo, desde el inicio, una en sus manos. ¡Vamos! Bien, recuerden. El equilibrio es importante. Partes iguales de sol y de luna, también de frío y de calor. Ya cállate, creo que entendieron, creo que entendieron. ¿Lista? Lista. Que el poder del sol y las fuerzas de la luna. ¡Oh! ¡Es mi parte favorita! Se vuelva Nuna a nuestra búsqueda. Para abrir la puerta de las sombras en la tierra. ¡Eso fue increíble! ¿Cómo es que...? Pienso que tal vez fue mucho sol. Alex, jamás intentaste... Sí. No. Ah, algo así. Chicos, no creo que debamos hacer esto. Pero en lo que dijo mamá... Sé lo que dijo, pero no estoy muy de acuerdo. No creo que importe si están de acuerdo o no. Su madre nunca lo habría pedido si no fuera esencial. Bien. A exterminar. ¿Por qué no vuelven a intentarlo mientras nosotros... nos ponemos algo menos... calcinado? Sí. Lo siento. También yo. Bien. Me sorprende que sigas aquí. ¿Por qué no estaría aquí? Oh, bueno. Creí que querrías volver a casa. En especial porque no vi ni un solo carruaje o un corcel. Están en los establos. Mira. Mamá nos necesita. Énfasis en el nos. Por favor, Alex. Esto no es posible sin ti. Unión de mellizas. ¿Qué te parece? Brujillizas. Brujillizas. ¿Brujillizas? De acuerdo. Que el poder del sol y las fuerzas de la luna se vuelvan en nuestra búsqueda. De acuerdo. Concéntrate. Toda nuestra energía y concentración debe estar en... ¡Dimitri! ¡Gran concentración! ¡Dimitri! ¡Dimitri! ¡Gran! ¡Gran! ¡Dimitri! ¡Hola! Hola, hola. Lo siento. No quería molestarlas. No, no pienses en eso. Solo... Era una tontería. Sí. La idea era salvar al mundo y todo lo... Bueno. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Dimitri! Ella es mi hermana. Alex. Alex. Ya lo recuerdo. Es un placer. Ya sé. Les pido.